La Fiscalía General de la República informó que fueron detenidas siete personas supuestamente implicadas en el asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón. Detalló que el 26 de diciembre pasado, un juez federal de control en Almoloya de Juárez, Estado de México, concedió al Ministerio Público órdenes de aprehensión contra Fidel, Juan, Carlos y Javier por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. En un comunicado, la Fiscalía detalló que a estas personas se les dictó prisión preventiva oficiosa y luego de que su defensa solicitó la duplicidad del término, el juez dictó auto de vinculación a proceso y brindó a los abogados de los detenidos cuatro meses para la realización de investigación complementaria. Sobre los otros cuatro detenidos, la Fiscalía informó que por razones de debido proceso se dará a conocer en otro momento el estatus jurídico que guardan. El 4 de noviembre pasado, nueve integrantes de la familia LeBarón, entre ellos mujeres y niños, fueron asesinados por un comando en el municipio de Bavispe, en los límites de Sonora y Chihuahua. Ante estos hechos, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno actuaría hasta encontrar a los responsables y que se hiciera justicia. Se tiene previsto que antes de la primera quincena de enero el mandatario federal se reúna por segunda ocasión con la familia LeBarón para informar avances en las indagatorias. Gracias. 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 Gracias.